... Lleguen como es Ahmed ya que la elegancia Sigue como está Ya le dan la vuelta No, no recibe No, no recibe Ya le dan la vuelta Allá le dan la vuelta Ya le dan la vuelta Ahí vamos, en brazos Y abajo un menudo El cuerpo de la asamblea Y abajo un menudo Gracias. 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 Gracias.